Hola charquitos que tal estáis? Nos encontramos en el mapa de cima seca para hacer un logro llamado el drama de la llama un script tiene que convertirnos en llama pero solo hay una cosa que tenemos que hacer y es esperar a que la tormenta aparezca para que el script salga de entre medio de la tormenta y podamos perseguirla y pegarle entonces nos convertirá vale, ya la veo allí entre la tormenta, pues venga vamos a seguirla este es muy sencillo solo tenéis que esperar a que esté la tormenta y ya está ya está logro completado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego